Stra-veris 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 Very good Vale, I think we finished Vamos arriba ahora a pronunciar todo No, falta otra Stra-veris Que es, fresa, vale Vamos aquí arriba Vale, aquí, telly Telly Telly, que es una telly Una telly es una telly Vale, box Box es una caja Una caja Vale, share, que es una share Una share Es una silla Vale, abajo es un cookie Cookie es esto que esta aquí, vale Cookie, que es una galleta, vale Cookie, eso que esta aquí es una Me lo comemos ahora Vale, de acuerdo, esto viene siendo un book, es un book Un book es una Para guardar ¿Qué es un book? Un book es para guardar cosas Un book es un libro, vale, no nada ¿Qué es un book? Un book es un libro ¿Y esto es strawberry? ¿Qué es strawberries? Una ¿Qué es esto? Strawberries Pero falta otra ¿Para qué es strawberries? Fresa Vale, ahora vamos de nuevo Telly 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 Box Box Share 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 Cookies Cookies Book Strawberries Strawberries Tú solo ahora, ¿cómo se dice la primera? Telly ¿Cómo se dice la primera? Telly Telly ¿Y abajo? B, O, X, ¿cómo se dice? O, E, X B B O, X Dílas tú a B O, E O, E ¿Qué letra es esta? O, E, E No, ¿qué letra es esta? Esta sola La B La B ¿Qué letra es esta? La B Esta La O ¿Y esta? X, vale ¿Y esta cuál es? Share C C C H H A A I, R R Vamos a ver ¿Cuál es? C E ¿Qué letra es esta? H H H A E ¿Qué letra es esta? E, I Y R Vale, el siguiente abajo es Cookie Cookie ¿Qué es una...? ¿Cómo se letra es esa? C C E No, yo C O O K K I I E Abajo es B P P E No, P O O K Vale, abajo es S X S T T R A I B B B E R R Y R Vale, muy bien. Very good. De verdad, a la vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.